Sigan aplaudiendo para recibir a Claudio Parra de Los Caibas Carlos Cabezas, ¿dónde estás? Y para Carlos también El próximo tema le lleva canto Le lleva canto, aplauso y sabateo 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 Vengo de la cordillera al mar Me paso por esta ciudad Traigo lunas para su jardín Y ramitos de sonrisa en flor También traigo dulce de amistad Para las penas y el dolor Amor, dulce de amor Amor, dulce de amor Traigo lunas para su jardín Y me paso una canción Amor, dulce de amor Amor, dulce de amor Traigo lunas para su jardín Y me paso una canción Hágase la luz Hágase la luz Hágase la luz Debajo del abrigo Hágase la luz Y me arrise la cabeza Otra altura Hágase la luz Y en todos los corazones Hágase la luz Que se prendan las canelas Hágase la luz Que el amor Hágase la luz Que se muere la arena Hágase la luz Y la luz de los herederos Hágase la luz Que el amor de la caballero Hágase la luz Y manos para los que vive Hágase la luz Que al núcleo esta tierra negra Hágase la luz Que se mueva la cadera Hágase la luz Y que muere todo contento Hágase la luz Y el amor Hágase la luz Y el amor Hágase la luz Hágase la luz Y el amor Hágase la luz 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¿Dónde está la forma? ¿Dónde está el baile? ¡Arriba! 可以 esta va esta va 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!